Saludos a todos los amigos y amigas que siempre están pendientes de cada uno de los temas que traemos a compartir. En esta ocasión vamos a conversar un poquito sobre el diseño universal para el aprendizaje, sobre todo en entornos virtuales. Una de las situaciones que nos preocupó a nosotros los docentes, a los padres de familia y a la comunidad en general, era cómo nosotros íbamos a asumir el reto de la continuidad educativa. Y bueno, sin duda se pudieron obtener muy buenos resultados, pero en este nuevo año lectivo tenemos que continuar haciéndolo de esa forma y por supuesto superando. Pero veamos cómo el diseño universal para el aprendizaje nos puede dar una opción de atención a la diversidad. Veamos qué nos dice en cuanto a una de sus definiciones. El DUA, como es regularmente conocido, ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y evaluación que permita, sobre todo a los educadores, satisfacer dichas necesidades variadas. El currículum que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado desde el principio para atender las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que los cambios posteriores, así como el coste y el tiempo vinculados a los mismos, sean innecesarios. Esto nos dice CAS en el año 2011. CAS es el centro de tecnología especial aplicada que en el año de 1984 fue conformada por varios investigadores. Es una organización estadounidense y por supuesto todo este desarrollo fue pensado en la inclusión educativa. Pero veamos cuál es el enfoque o los enfoques que debemos de darle al DUA en entornos virtuales. Esta ya sabemos que es pensada en atender la diversidad del aula y la virtualidad, porque ya actualmente no tan solo debemos de pensar en el aula, en la parte física, sino en los entornos virtuales que hemos tenido que ir asumiendo con las familias, utilizando los diferentes dispositivos o equipos tecnológicos. 4. Fortalecer las capacidades de mayor dominio de los estudiantes. Por supuesto, el DUA nos invita a los docentes y padres de familia a observar, a descubrir, a precisar cuáles son esas habilidades, esos talentos y sobre todo esas destrezas y dominios que tiene el estudiante. 5. Si tienen dificultades de aprendizaje, el estudiante pues con mucha más razón, tenemos que tener muy claro cuál es este perfil. 6. Otro de los enfoques es conocer el contexto real en la familia y la comunidad. 7. Este aspecto es muy poco abordado, porque se cree que solamente debemos de preocuparnos por el entorno escolar, más no el familiar. 7. Este sí que tiene gran importancia, porque la base de nuestros estudiantes va a depender mucho si hay el apoyo de los padres o de alguna persona de la familia que por lo menos permita un acompañamiento o una orientación. 7. Y de la comunidad de la misma manera, porque siempre en comunidad se pueden generar nuevos aprendizajes, se pueden dar nuevos espacios donde los estudiantes pueden compartir con personas de su edad, con personas mayores, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. 8. Y es importantísimo conocer de qué está rodeado su mundo, para que esto también se vuelvan elementos y espacios en nuestra planificación. 9. Conocer el acceso real a internet, los recursos tecnológicos, dispositivos que se van a trabajar desde la virtualidad. 9. Ya tenemos, como quiera, un periodo lectivo, un periodo lectivo 2020-2021. 9. Durante este tiempo nos ha permitido conocer con cada familia qué dispositivos tiene, un teléfono inteligente o no, de repente una computadora, puede ser una computadora de mesa, una computadora portátil, puede ser que tenga acceso a un infocentro o de repente a una biblioteca donde también hay computadoras. 9. Puede ser también que comparta con sus padres alguna computadora de trabajo o de repente con sus hermanos. 10. Puede ser que también en la comunidad haya alguna familia que comparta sus equipos. Bueno, todos estos elementos tenemos que tenerlos muy claros, porque si tiene acceso a ellos también tenemos que saber en qué tiempo tiene acceso para nosotros considerar estos elementos en la planificación. 10. Y desde ahí establecer cuáles van a ser los canales que vamos a establecer para trabajar con nuestros estudiantes. Sobre todo el manejo de los recursos digitales. Dígase WhatsApp, correos electrónicos, usos de plataformas, uso de aplicaciones educativas. 11. Implementar el DUA requiere innovación, creatividad y el trabajo colaborativo. Por supuesto, este enfoque principalmente es para los docentes de las instituciones. El DUA demanda que los docentes trabajen de forma conjunta, de forma coordinada, desde la parte diagnóstica hasta la evaluación. Entonces, esta es una gran oportunidad porque de esta manera las actividades se vuelven interdisciplinarias y podemos considerar a todos los estudiantes. El DUA es una adaptación al currículo, es compatible con otra metodología, por supuesto. El DUA, justamente como les decía, fue creado pensando en la atención a la diversidad y por los pasos y principios que esta tiene, definitivamente es también una adaptación. El DUA promueve la reflexión de la enseñanza y la gestión docente. Vamos a ir viendo más adelante a qué nos referimos. El DUA establece principios, tres básicos y redes cerebrales, entre estas, redes afectivas, el por qué se aprende, redes de conocimiento, qué se aprende y redes estratégicas, cómo se aprende. Al igual que los principios, las redes cerebrales también son tres, los principios, motivación, representación, acción y expresión. En este mismo orden, cada uno de estos principios y redes tienen tres pautas, que de alguna manera se transversaliza durante la planificación de las actividades, antes, durante y después. En lo que concierte a la motivación, te proporcionan opciones, como captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y la autorregulación. Sin duda, este principio y esta red es una de las que se requiere mayor énfasis de trabajarla. Entre más logremos nosotros captar la atención con diferentes actividades y recursos del estudiante, por supuesto que su avance va a ser significativo. Solo aquel que se sienta motivado, interesado, tendrá la oportunidad de profundizar en lo que desea. La representación. Esto nos permite ver la percepción, el lenguaje y los símbolos y la comprensión. Cómo nosotros vamos a llevar todas esas experiencias de aprendizaje al aula o a los espacios virtuales. Qué tipo de actividades vamos a ir proponiendo para trabajar los contenidos o destrezas. Recuerden que esto nos permite a nosotros también descubrir, precisar cuáles son esas capacidades de los estudiantes, pero de acuerdo a los estilos de aprendizaje que ya están previamente identificados, nosotros poder elegir los materiales para que esta representación tenga efecto en cada una de las actividades propuestas. Y por supuesto, la acción y expresión. Una vez que nosotros exponemos lo que queremos que el estudiante descubra, aprenda, también tenemos que darle paso a cómo él va a demostrar que ha adquirido un dominio, un saber, una habilidad, una destreza. Opciones como la acción física, la expresión y la comunicación y las acciones ejecutivas. En esta fase, en esta parte, es cuando el estudiante va a poner énfasis en los pasos de su memoria de trabajo. El paso a paso de cómo las actividades él las puede ir desarrollando. Esta parte también es muy, muy, muy importante. Porque de repente, cuando nosotros proponemos una actividad, un contenido a trabajar y proyectamos una evaluación, no siempre será la forma como el estudiante decida demostrarlo. Nos tocará a nosotros observar y evaluar y correlacionar con los contenidos y propuestas que realizamos. Es importante tener en cuenta cinco pautas para el diseño de una clase dual. Primero, establecer un objetivo de aprendizaje pensando en todos los estudiantes. No olviden que nosotros trabajamos por áreas, el currículo está estructurado por subnivel y este a la vez por año. Bueno, entonces, nosotros al inicio de cada año lectivo, hacemos una evaluación de todas aquellas destrezas que ya los estudiantes adquirieron su dominio en el año anterior y nosotros con esa proyección trabajamos un plan anual. Una vez identificadas las destrezas y contenidos que vamos a trabajar en el siguiente año, vamos a establecer un objetivo, pero que sea alcanzable para todos. Recuerden que nosotros partimos no de sus debilidades o tal vez de su discapacidad, sino de aquellas capacidades, habilidades, destrezas, saberes que tienen los estudiantes para nosotros diseñar un objetivo. ¿Para qué están trabajando los niños? Eso es importantísimo. Conocer cuáles van a ser esos objetivos desde el principio, durante y después. Segunda pauta, consiste en la evaluación, como les decía, ¿qué son capaces de hacer los estudiantes para demostrar lo que han logrado? Bueno, de repente ellos desean hacer un video, dibujar un personaje, reclamar, guiar un paseo u otros. Puede ser también que organice los materiales de trabajo, puede ser que oriente un juego o puede regar una planta. Todo dependerá de los elementos y del ambiente que esté a su disposición. Tercera pauta, definir los métodos y materiales que pueden ser diversos. Entre estos, no olviden que es importantísimo la creación de espacios flexibles de trabajo. Hay que tener en cuenta qué espacios se cuentan en el aula o también en el hogar. Es importante también establecer propuestas de trabajo individual, como puede ser tal vez un trabajo con rompecabezas, dominó, juegos de memoria. También pueden ser actividades que orienten el trabajo grupal, como proyectos de aula. Usted segmenta a los estudiantes por grupos y puede determinar cuáles van a trabajar de forma conjunta. Pueden ser también exposiciones, tutorías de pares. Usted de ahí tiene la oportunidad de agrupar a los estudiantes de acuerdo a sus capacidades y talentos. Instrucciones grupales, en este caso tienes la oportunidad también de planificar actividades de trabajo colaborativo. Estamos prácticamente hablando ya de metodologías que te generan, autogeneran aprendizaje. Dinámicas, siempre es importante también esta parte porque eso hace que las emociones puedan ser mejor trabajadas. Y por supuesto, experimentos. Una cuarta pauta es la implementación de la clase. Es importantísimo que el docente y el padre de familia hagan un acompañamiento durante el desarrollo de las actividades o tareas propuestas. Orientar el cumplimiento de los objetivos principales. No olviden que los objetivos nosotros los hemos trazado antes, durante y después, pero sin embargo hay una prioridad. Siempre es importante orientar el trabajo. Con esto amigos, hemos profundizado en el tema del DUA. Muchísimas gracias.